¡Muy buenas pajarillos! Vamos con este último capítulo de Embrujadas. Decidme en comentarios qué os ha parecido este capítulo porque a mí personalmente me ha dado la sensación de que ha sido un poco de transición, ya que ni han avanzado ni han retrocedido en nada realmente. Lo que sí me ha gustado ha sido el tema de lo que hemos visto de Abigail, pero primero tengo que hacer la advertencia que siempre hago antes de comenzar a analizar con spoilers estos capítulos y es que si no has visto el capítulo, vete a verlo antes de seguir con el vídeo porque vamos a ver poco a poco qué ha ido pasando. En resumen, seguimos con el tema de la alergia, así a grandes rasgos. Vemos que Maisie está intentando hacer experimentos, a ver si alguna mezcla de pociones hace algún tipo de efecto, pero en su enfado descubre en una estantería las cartas que tenía Marisol para las futuras chicas, para situaciones en las que Marisol, sabiendo que ella no va a estar, les deja ciertos consejos sobre distintas etapas de la vida a las que las chicas llegarán en algún momento, y hay una en concreto que pone que sea para la situación en la que sea muy doloroso estar juntas. Entonces Maisie y Maggie intentan hablar con el espíritu de Marisol para ver si les puede ayudar un poco más sobre ese tema, pero en vez de Marisol vienen otros fantasmas a dar mucho la lata. Por otro lado tenemos a Harry y a Mel, que intentan abarcar el tema de la mortalidad de Harry, ya que en este capítulo lo vemos muy decidido a tomar ese camino. Y por otro lado tenemos la versión de Abigail de su tumba del caos, personificada en la figura de su madre, y lo que me decía que me gustaba de Abby es que en este capítulo vamos a conocer un poco más sobre cómo es su relación con su madre, más en concreto. Empezamos por la trama de las cartas y los fantasmas no esperados por ninguna de las chicas. Cuando se les ocurre la idea de invocar a Marisol, a mí personalmente me pareció perfecto, creo que es otro de los puntos que sí tenemos en la serie original que quizás yo estaba echando más en falta porque la serie original, a ver, no siempre, pero bastante frecuente, sí que suelen recurrir a invocar o a la madre o a la abuela. Y en esta serie estamos ya en la tercera temporada, son brujas y no se les ha ocurrido nunca la posibilidad de poder invocar a su madre. Que salga mal la cosa era algo probable, ya que si no la trama iba a ser muy sencillita, invocar a Marisol, hablar con ella todo lo que quieran y ya estaría. Que también ha servido de excusa la trama de la chica adolescente con su padre para aprovechar la visita de Antonio y confundir aún más tanto a Antonio como a Maggie, pero quizás allá no tanto. No sé qué planes tendrán con Antonio, así el más obvio es como hacer de otro chico del que se puede enamorar Maggie, pero que ahora que ha tenido esta experiencia con lo sobrenatural, por mucho que se empeñen en que haya sido un sueño todo lo raro que haya podido ver, no paro de pensar en que quizás quepa la posibilidad de que lo metan en el tema sobrenatural, aunque creo que tampoco sería algo que me llamase demasiado la atención ya que ya tenemos a Jordan metido en el ajo. ¿Os gustaría a vosotros ver a Antonio metido en todo este caos? Por otro lado sí que me gusta que haya sido Maggie la que haya recibido el fantasma de Marisol, ya que hemos tenido un momento bastante bonito en el que Maisie, que nunca, entre comillas, si salvamos el recuerdo que vimos en un capítulo, en la que realmente sí que hablaron a través de la sábana y demás, el caso es que aquí hemos visto una conversación bastante directa, sin fallas, entre Maisie y Marisol, que sabemos que prácticamente no se han visto, como decía. Hubiera sido aún más bonito que el espíritu de Marisol no tuviera la necesidad de poseer ningún cuerpo, sino que fuese fantasma, como al final lo vemos cuando ya se va a despedir, porque al estar dentro del cuerpo de Maggie, con Maggie no puede hablar, y es que aparte Mel tampoco estaba, y ha sido realmente una conversación entre Maisie y Marisol, más que otra cosa. En resumen, esta trama no ha avanzado en prácticamente nada de lo que realmente importa en lo que es la globalidad de esta tercera temporada. Hemos tenido a Maisie entretenida con los fantasmas, Maggie le ha hecho un poco de lío a Antonio, pero sí que ha decidido finalmente con quién quiere estar, yo creo que es el único que avanza en este caso. Por otro lado, tenemos la trama de Harry y Mel que van a Inglaterra a buscar al hijo de Harry, porque Harry está muy empeñado en ser mortal para envejecer con Maisie, que es algo entendible, pero las cosas no son tan fáciles como a él le gustaría. Uno de los perfectos le comenta a Harry un método para conseguir esa mortalidad que tanto ansía, método que no me acaba de quedar muy claro cómo sería el caso de llegar a realizarse, que al final no hemos visto eso en el capítulo. Yo lo que he entendido de esta metodología es que necesita el alma de un descendiente varón, no sé si para reemplazar a la de Harry y por consiguiente ese varón descendiente muera, quizás, que no creo que fuera así porque Harry no es tonto. Entonces otra posibilidad sería simplemente un intercambio de almas, una inmortal por otra mortal. De modo que este descendiente quizás se volvería inmortal. No sé a vosotros cómo habéis entendido vosotros este mecanismo, porque como no lo hemos visto, pues tampoco sabemos cómo hubiera sido. Lo interesante de esta trama, al final de todo el jaleo que tienen con Georgie, el descendiente varón vivo, es que Harry ha podido conocer alguna faceta más de su vida mortal, la que tenía antes de ser luz blanca. Y de algún modo toda esta experiencia le ha dado fuerzas tanto a Harry como a Mel de querer seguir con sus respectivas parejas con más fuerza, a pesar del tema de la alergia que mantiene a ambos separados. Pero entre vosotros y yo vamos a hablar del tema de por qué les parece inteligente que el último luz blanca quiera ser mortal. Vamos a ver, Harry, recapacite usted. Yo me pongo en tu lugar y soy consciente de que lo que te apetece a ti es querer estar con Maisie, pero si nos vamos al lado sobrenatural, es que no te conviene en absoluto. Ya sabemos que en temas sobrenaturales, si tú eres un humano, más que ayudar vas a estorbar. Si encima te quedas sin los poderes, ya no solo de orbitar, que da un juego que flipas a cualquier situación, sino que además ya no puedes curar a las chicas, es que aquí va a empezar a morirse todo el mundo, no sé cómo lo ves. Aparte de que, como digo, es el último luz blanca. Yo no sé cómo de importante es la presencia de estos seres aquí en esta serie, pero sinceramente yo buscaría un método de buscar a nuevos candidatos para ser luces blancas. No sé cómo es el proceso en esta serie, pero sinceramente hay muchas más brujas que necesitan protección porque no os enfocáis un poco más en los demás de vez en cuando. Y ya por último, la trama de Abby y su prisión personalizada en la tumba del caos. Ya vemos a las chicas anteriormente en un capítulo atrapadas en una de las celdas, ¿no? Y lo que tienen que hacer era buscar cosas que no estuvieran bien, o sea que no coincidan o que no tuvieran sentido en su vida normal. Porque lo que creo que hace la tumba del caos es acomodar su visión de cómo sería una vida cómoda, placentera para que el huésped, más bien prisionero, no sienta la necesidad de escaparse. En el caso de las chicas, al estar juntas, pues quieras que no, algunas se tenían que dar cuenta de que algo iba mal y por eso no les costó en exceso poder salir de ahí. Pero en el caso de Abby, que no está en la misma celda que Jordan, aquí están separados, cada uno tiene su propio símbolo. Si tú no te convences a ti mismo de que no estás en el sitio en el que perteneces o ese sitio cada vez te hace pensar, dudar más de que estás realmente en un sitio que no es el que tienes que estar, pues hemos visto a Abby que al principio estaba convencida de que quería escapar de ahí, pero conforme iban pasando las escenas pues da la sensación de que se está acomodando a su celda. Esto lo juntamos con lo que hemos visto en el sneak peek de que las chicas, ahora que Maggie sabe que están en la tumba del caos, tanto Jordan como Abby, van a intentar sacarlos de allí, pero por lo visto parece que a Abby le va a costar más porque como digo parece que se está acostumbrando a estar ahí. No hemos visto a Jordan en este capítulo así que no sabemos cuál será su situación. Pero lo que hemos visto de Abby me ha gustado más que nada porque ha avanzado, al menos a nosotros nos ha hecho ver un poco más de su vida, de su relación con su familia, su madre más en concreto. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué le tiene un odio a muerte? Y con este tipo de cosas hacen que el espectador se ponga un poco más del lado del personaje, que la comprenda mejor. Y bueno chicos, pues hasta aquí esta review de este capítulo. La semana que viene tendremos el próximo, así que dejadme en comentarios qué os ha parecido este capítulo, estáis de acuerdo con mis impresiones, pensáis cualquier cosa distinta, dejádmelo saber. Si es la primera vez que pasáis por el canal y os ha gustado el contenido, os animo a que os suscribáis para seguir viendo las reviews, tanto de Embrujadas como la otra serie que estoy analizando, que es la de Legacy, que sale justo el día anterior a las reviews de Embrujadas. Un saludo enorme chicos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Buen fin de semana!